¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a estar probando los productos más virales en este momento de Internet. Y es que entraba yo a cualquier red social y me aparecían esos productos, sobre todo en TikTok. Así que pues hoy vamos a ir a buscarlos a ver si los encontramos porque son tan virales que seguramente estén agotados en todos lados. El primero es la nocilla de Oreo. Se llama nocilla cookies and cream y tiene una pintaza. Y el segundo es el croapán, un pan bimbo que sabe a croissant. Y esos dos productos se están viendo muchísimo en las redes sociales, se han hecho súper virales. Los prueban hasta juntos, o sea le echan al croapán la nocilla de Oreo. Así que pues vamos a ir a buscarlos y vamos a probarlos. ¡Vamos! Ya estoy en el coche y estamos llegando. ¿Habrá o no habrá? Ok, estoy ya en el super, como veis. ¿Y por qué parte debe estar, mami? Pues... por la parte del pan. Este producto de verdad se ha hecho súper, súper, súper viral. Entonces no sé ni si va a quedar aquí. Oye, ¿estará tan rico como dicen? No lo sé. Pero si está agotado no lo podremos ni probar. Vale, hemos encontrado el pasillo de pan. Así que a ver si está aquí. Y Silvita, llevo aquí dando vueltas un montón de tiempo. Y yo no lo encuentro, no lo encuentro porque hay pan de todo tipo. Mira, mira, mira. No lo encuentro. Y ahora... Veo esto. Croapán. El pan que sabe a croissant. Lo que estamos buscando. Y está... Gacío. ¿Y ahora qué hacemos? Pues habrá aquí otro lado. Sí. Buscad mientras la nocilla de Kuki, a ver si hay. Pues vamos a eso. Este es el pasillo. Chocolate, cacao, mermelada, bombones... Tienen que estar aquí. Ay. Este es mi pasillo favorito. Mirad qué rico todo. Yo no veo lo que buscamos. Aquí está la nocilla. Hay nocilla blanca y normal. Cero. Nocilla negra. La nocilla original. Cero. ¿Dónde está la de Avellana? La original normal. La de Avellana. Pero... Mira. Ahí va a estar así. Pero no hay la que estamos buscando. Es que todo lo que estamos buscando, justo las dos cosas que estamos buscando, no están. Porque son las virales. Pues obviamente no hay. Están agotados. Cuando hemos ido por el curapán, le ha dicho a la niña. Mamá, ahí está el pan ese viral de TikTok que sabe a croissant. Sí. Pero no hay. Es que todo el mundo los quiere. O sea, y entonces está agotado y entonces nos vamos a tener que desplazar a otro sitio. Así que, si no hay más remedio, vamos. Aquí estamos de nuevo en el coche a ver si por fin encontramos lo que queremos, esperemos. Esta vez sí, porque ya se ha hecho de noche y no sé si no hay aquí, si nos va a dar tiempo a ir a otro lado. Vale, hemos venido a este sitio que como veis hay menos gente. Entonces pensamos que como lo conoce menos gente, puede que aquí esté el producto que estamos buscando. Aquí tiene que estar, por favor. Ahí que no lo veo. Ahí que no lo veo. No me lo puedo creer. Vem. Vacío. Tía, pero si aquí no hay nadie. No hay nadie, pero eso no hay. La loncilla estará, ¿no? La loncilla tiene que ir a la tía. Ahí está el vacío. ¿De qué, Silvia? De la loncilla, del chocolate, del calcada. Claro. Tiene que estar aquí adelante. Aquí hay menos todavía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Qué una cosa conseguida! Por lo menos hemos venido hasta aquí. Para esto. Ahora otro sitio. Más lejos todavía. ¿Ven? ¿Ven? Dos con cinco, el de cinco. ¿Pero te lo ponen aquí, verdad? O no, que la cienfueve la bolsa. Sí, ya está. Nueve de la noche. Seguimos en el coche buscando el pan que se va a croissant. Es que ya no hay ni luz. Bueno, por lo menos hemos conseguido ya la loncilla. ¿Veis? Bueno, es que no veis casi nada. Es que está todo oscuro. Pero bueno, lo más viral todavía no lo tenemos. Así que esperemos que aquí ya si lo encontramos porque si no ya... Ya no da tiempo a ir a ningún sitio más. No. Aquí también hay poca gente, así que no hay nadie. Exactamente. Así que esperemos tener suerte esta vez. Vamos a ver. Por favor. Aquí. Aquí. ¡No! No piso. No piso. Nada. Nada. ¡Raquil! Pero si no hay nadie. No hay nada. ¿Te has gustado, mamá? Mamá, tenemos que ir a otro lado. ¿A dónde? Ya no queda el sitio. Se las novedicó a la noche. ¿Raquil? ¿Ahora qué hago? Gente, nosotras no nos rendimos y vamos a ir a un carrefour. Vamos a ir a un carrefour que hay aquí al lado del sitio que acabamos de estar. Entonces pensamos que si aquí ha habido poca gente y encima el supermercado al lado tiene este centro comercial, pues la gente va a venir aquí en Medellín y puede que haya lo que queremos. Así que bueno. ¿Qué estás haciendo para esperar? Ah, para esperar me compro estas patatas. Ok. Lo estamos buscando. Estamos dentro del supermercado. Estoy muy estresa. Vale, aquí está el pan, pero yo no lo veo. ¿Qué quieres que te diga? No, no tiene pinta. Es que es muy poco pan. A ver. Solo está esto. Con sitio demasiado pequeño. No. Mis silvestres, está el día siguiente y bueno, mis padres han seguido yendo a buscar el croix a pan, pero no lo había encontrado, que no mames. No. Agotado en todo el lado. Así que me han comprado estos croix aines porque al final el croix a pan es pan mismo que es el croix aán. Entonces yo creo que va a ser más o menos lo mismo. Antes de probarlo, si queréis que haga un vídeo buscando el croix a pan y por fin encontrándolo, probándolo, etc. No olvidéis darle a like a este y suscribiros que es gratis. Le vamos a untar la nocilla a este croix aán, así para ver más o menos cómo sabría. Así que bueno, esa es la nocilla. Vamos a abrirla. Bueno, es que dicen que el croix a pan está hecho con la masa del croix aán, solo que le dan forma de pan bimbo, así que tiene que saber igual. Ok. Digo yo. ¿Pero yo? Mira. Qué pinta más rica. Y yo régimen. A ver, primero qué hago, ¿méterle o qué? Primero los quiero probar solos. Vamos a probarlo con una cuchara. Tengo que coger galletita también, ¿no? Y cremita. ¡Ay, hecho! A ver. ¿Me gustará? Tres, dos, uno. ¡Está riquísima! ¡Me encanta! Le doy un nueve. Porque es que diez no puede ser nunca. Diez tiene que ser perfecto. Pero, de verdad, aquí está riquísima. Ahora voy a abrir el croix aán. Ahora se me ha hecho la boca agua, quiero probarlo. ¡No! No. Voy a abrir el croix aán. Y vamos a untar. ¡Wow! ¡Mira! Vale, lo pruebo. Vea. Una. No, sí. ¡Está riquísima! ¡Me encanta! Me encanta. Os lo prometo que me encanta. Le doy un nueve también. Y que, si te gusta el croix aán y te gusta la nocilla, y te gusta la oreja, es que está riquísimo, está riquísimo. Bueno, me lo he terminado. En segundo, de verdad que está riquísimo. O sea, sobresaliente le doy. Comentad si habéis probado esta nocilla y si habéis conseguido el croix aán y si vale la pena. Que yo siempre os leo. Y suscribíos, dadle a like y besitos. ¡Mua! Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. No te vayas, te necesito. You are my life, you are my life. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. Juntos somos un equipo. You are my life, you are my life.